Cuatro coches coloreados Mira, cuatro pequeños coches Oh, mira, han encontrado bolas de color Juguemos con ellos Pon una pelota en el tirachinas Y apunta a la diana ¡Bien! Coche azul, es tu turno ¡Bien hecho! Los coches decidieron pintarse el uno al otro El coche rojo Lanza una bola roja ¡Coche verde, es tu turno! ¡Ja, ja! Todos los coches dieron en el objetivo ¡Estupendo! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos!